Yo quería hacer el intro de esta vaina, de esta manera, yo quería decir ¡Fucking hamster! Bienvenidos a Solo Metal, pero, sabes, ya... Bienvenidos al garaje. Ok, bienvenidos al garaje. Esto es Guayana Rock Podcast. Y aquí está, para todos ustedes, el invitado que todos estaban esperando, este... Con ustedes, nuestro invitado, el primer metalero de Guayana. Debo aclarar algo, no es el primero, es el primero que nos conseguimos. Nuestro invitado de hoy, amigo de mi infancia, de mi adolescencia, preadolescencia, mi purescencia. Músico, músico conocido de distintas bandas, sobre todo de dos bandas muy importantes de la movida del metal en Guayana. Una mezcla siempre, una fusión entre, pues, la música... El metal extremo y el heavy metal más tradicional. Sonidos más como una mezcla entre Iron Maiden y de repente Dimo Borgen. Con un poquito de Cradle of Field, con un poquito de Quindano. Este pana se vino a vivir a Chile y, como ya deben saber quién es el personaje, nosotros, Manfred y yo, estamos acompañándolo en su proyecto acá en Santiago de Chile. Y, con ustedes, Juan Manuel Rivas, Maledetto. Un aplauso. ¡Bravo! Chicos, bueno, un saludo a todos y quería aclarar que no soy tan viejo o tan antiguo como para ser el primer metalero de Guayana. A pesar de que es una broma recurrente, cuando yo trabajaba en Maxis... Ya, ya con eso se te cayó el pergamino, digo, la cédula. Claro, iban a Maxis, pero de la mano de sus padres, ¿no? Que los llevaban a Maxis mientras yo ya trabajaba allí. Bueno, mi pana, bienvenido. Era uno de los que queríamos tener aquí pronto, para que nos echen un poco de esas historias del metal guayanés. Entonces, bueno, como entenderás, hay un público que te conoce muy bien, digamos, en la mitad, y hay otro público que no tiene ni idea o tiene historia. Entonces, cuéntanos un poquito aquí a la cámara, este... ¿Quién es Juan? ¿De dónde viene? Bueno, mira, yo soy hijo de inmigrantes chilenos que llegaron a Venezuela por allá en el año 81, más o menos, ¿no? Yo siempre resumo a que soy venezolano, pero la realidad de las cosas es que yo nací en Cuba. Estuve un año en el Cairo, después estuve cinco años en España, y finalmente llego a Ciudad Guayana por allá en el 81, ya cerca del 82. Y bueno, nada, crecí en Guayana y en resumen, yo soy venezolano y me considero venezolano. El primer contacto que podría decir que tuve con la música como tal, bueno, era que yo me quedaba solo en las mañanas en mi casa porque mi madre salía a trabajar. Y aunque no lo crean, yo escuchaba mucho Radio Canaima y Radio Caroní y todas esas emisoras, pero siempre estaba pendiente cuando fuesen a poner, por ejemplo, Michael Jackson, o también por esa época ponían canciones de Rod Stewart. Entonces, Juan Manuel Rivas está chamito en Puerto Ordaz, ¿no? ¿Cómo tiene el contacto, digamos, con el rock and roll? ¿Cómo le llega...? Mira, es curioso porque, como te digo, en realidad no... yo tendría 12 años y no tenía una tendencia clara hacia ningún estilo de música. Tampoco era de esas personas que dicen, oigo de todo, ni me gusta todo. Lo que sucede es que un día vamos un compañero de clase y yo, de primer año de bachillerato, caminando por el trébol, y en el trébol había una discotienda que... Y entonces estaba el alumno de Iron Maiden, Made in Japan, que tiene una carátula muy impactante porque aparece Eddie con una cabeza cercenada y con el hacha atrás, ¿no? Momento near, deep near. Ese disco, ese disco en todo el mundo aparece con la portada original, que es Eddie con la katana ensangrentada. Pero en Venezuela es el único lugar en el mundo en que esa portada aparece la carátula, aparte de adentro, que en algunos países no apareció, que es Eddie cargando la cabeza de Paul Diano ensangrentada con la katana así. Ese disco, si lo tienen, es uno de los coleccionables de rock más caros del mundo y está hecho en Venezuela. Dato rockero, continuamos. Bueno, ese amigo y yo vimos el disco, quedamos súper impactados por la portada y este amigo al poco tiempo se lo compra y pues nada, me invita a su casa a escuchar el disco y ahí quedamos un poco alucinados con los gritos que pegaba Paul Diano en la canción Killers. Y en general con todo el disco, o sea, bueno, en el momento nos pareció algo muy ruidoso y muy agresivo. Luego este amigo, que en realidad es Manfred Bustamante, empieza Manfred el peruano, porque en Guayana habían dos Manfred, que era el alemán y el peruano. Bueno, entonces el peruano se empieza a comprar muchos discos de Iron Maiden y por ahí Deflepar, Motley Crue, también ACDC y entonces pues nada, yo los regrababa en cassettes y esa fue mi alimentación musical durante mi adolescencia, digamos. Y pues puedo decir que así estuvimos hasta, yo así estuve hasta los 18 años más o menos, escuchando solamente heavy metal. Para mí el rock era el heavy metal, no tenía mucho conocimiento de que existiesen movidas alternas como, o sea, a ver, en ese momento estaría Sentimiento Muerto dando sus primeros pasos. Creo que luego vino Metro Subdivision, después vino La Muy Bestia Pop, de todo ese movimiento yo no tenía mucha idea. Para mí el rock era Iron Maiden, Deflepar, ACDC, Alice Cooper, Motley Crue. Bueno, recordar también que Ciudad Guayana no era muy fácil conseguirse videos, ni era, en realidad era una ciudad donde no era muy fácil nada para el amante de la música. Ajá, generalmente preguntamos, ¿no? Generalmente preguntamos, ¿cuál fue la primera banda de panas que viste tocando, no sé, en una esquina en Puerto Ordaz, no? Como te digo, en aquellos tiempos Ciudad Guayana era muy joven, pero por ejemplo, saber que alguien tenía una guitarra eléctrica en su casa, ya era algo, uno decía, guau, ese chamo tiene una guitarra eléctrica en su casa, vamos allá a ver la guitarra. Y entonces, bueno, estando en una de esas, no sé cómo, yo llego a una fiesta en Villa Latina, y entonces estaba tocando Agresión. Agresión tenían su pancartita atrás que decía Agresión con un logotipo y tal y todo, y yo, bueno, yo estaba en onadado, yo dije, esto es una banda. La primera banda que tuviste fue una banda de heavy metal o fue una banda, o viste esa movida, viste, es que no recuerdo los nombres, había uno que era, que era este chileno que grabaron un disco morado. Angel. Colores Santos, Colores Santos, Colores Santos, Colores Santos era la banda y la grabaron allá en Sonocan, pero finalmente no sé quién fue el cantante. Fesky, Fesky se iba a grabar. Cuando yo tenía 14 años fui al concierto del Ítalo, donde estaba Zapato 3 y Sentimiento Muerto, ¿no? Y Telonio F27, entonces... ¿Ese fue el primer magnoevento así que fuiste? Ese fue el primer magnoevento que fui, sí, sí. Yo fui al concierto y ¿sabes lo que yo dije? Y pensé, yo dije, las guitarras de estos panas están malas. Exacto, y te diría que yo duré décadas sin entenderlo. Yo decía, bueno, no lo sé, esto es otra clase de gente que le gusta otra clase de música y pues ellos hacen esto. Yo veía una clara influencia de Soda Stereo, pero por ejemplo, claro, cuando Soda Stereo tocaba música ligera, la guitarra suena como una electroacústica o algo así. Entonces yo también decía, esto no es rock por ningún lado, esto es, no lo sé, música de radio, qué sé yo. Esto era mi forma de pensar para aquel entonces, ¿no? Entonces, si bien yo fui a ese concierto, al de Zapato 3 y todo, me impresionó más bien el actuar del público, chamo. El público se portó bastante, no sé, violento, si se quiere, o sea, porque era una mezcla de... Mira, por ahí había gente que se veía medio cifrina, pero entonces también veía gente que se veía medio cifrina y por alguna razón se estaban entrando a coñazos. Cuando estaba tocando Zapato 3 salió un zapato volando, chamo, ¿entiendes? Entonces, y había mucha gente haciendo el signo de los cuernos, de Dio, ¿no? Exactamente. Entonces yo decía, bueno, o sea, yo tenía 14 años y yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vi algunas chaquetas de cuero, etcétera, pero a la vez me fui con la sensación de que no había visto un concierto de rock como tal porque no me sonaba rock, ¿no? Y quedé así, no quedé como decir, como muy tocado o impactado, como decir, wow, había Sentimiento Monto y me marcó. No, no fue así. Eso es lo que te estaba preguntando, de hecho, nada más eso. Este, y eso que contaste me encanta porque también, esto es una cosa que tiene que quedar clarísima. En otras épocas, en Guayana, de repente iba una, iba de sorda en público. Todo el mundo sabe que es de sorda en público. Y la gente iba a caerse a coñazos en un concierto de sorda en público. Pero de repente para Puerto Rodas iba Alitus. Y la gente iba a caerse a coñazos en un concierto porque, ¿cómo no es rock? Estaba ambilienta de rock. Y cualquier huevón que medio tocara con una guitarra, que no tuviera una percusión de fondo, con un rock, hay que caerse a coñazo. Es un concierto de rock. Sí, de hecho, Guayana era así. Yo te digo que Guayana, por ejemplo, los Roca Loca, cuando los hacían, se llamaban Rock a Loca, y tenían en su, el nombre, tenía la parte rock. Pero no es que hayan sido conciertos netamente de rock. Porque yo recuerdo que ahí tocó una banda ganadora de un festival que se llamó La Nave. Y La Nave tocaba una música muy, muy, muy pegada. Bueno, yo creo que estamos entrando en un tema más complicado. Sí, cualquier banda que tenga bajo, guitarra y batería es rock, así... Es rock. Hay miles de tipos de rock. Que no es metal, es otra cosa. Pero ellos hacían un género que se llama Manchester Sound. Es un género que es al final familia del Britpop. Ellos estaban influenciados por muchas vainas de Inglaterra. Y de repente, pues justamente, es un género que no llegó a Guayana en el momento. Que mucha gente no lo iba a entender, pero es un tipo de rock. Es bajo, guitarra y batería. De repente, no es para caerse a coñazo, pero es rock. Todo lo que pasó por él, inclusive, inclusive de su orden público. Inclusive una banda de ska, una banda de reggae. El reggae, desde cierto punto de vista, es el rock de Jamaica. Desde otro punto de vista, lo puedes ver como que es folclore de Jamaica. Pero entonces, ese es un tema un poco más complicado, más complejo. Que no es para caerse a coñazo, que no te vas a poner, no sé. Que no vas a ver un huevón tocando, vuelvo con el tema del reggae. Una chaqueta de cuero y el pelo por aquí. Y los hay. Es una vaina. Pero no podemos decir esto. No somos Irman en decir, por lo menos nosotros. Creo que hablo por Manfred, no puedo hablar por Juan. Pero creo que no podemos decir, esta baila es rock, esto no es rock. Como lo hacen determinados personajes y como lo hicieron en el pasado determinados personajes en la movida nacional. Sí, bueno, yo más bien quería esplayarme sobre eso un poco para que también se entendiera quizás que Guayana después se dividió en dos vertientes. En Guayana había un underground metalero muy efervescente. Y ahora mismo, con lo que me estoy dando cuenta de este grupo de Facebook, de Guayana Podcast. Que era masivo, claro. Pero también pasa otro asunto, y disculpa también que te interrumpa, ¿no? En los noventas, por ejemplo, tienes a Cultura, y es un ejemplo que me viene a la cabeza así rápido. Tienes a Cultura Subterránea, que era uno de los pocos programas que llegaban a nivel nacional de rock y llegaban a Portugal por la emisora cultural de Caracas. Y por el mismo tema de los noventas, tú escuchabas en Cultura Subterránea, desde la P Eléctrica hasta, no sé, hasta Metro Subdivision, como acaban de nombrar, o no sé qué otra banda industrial, una muy bestia pop, escuchabas la ciberdelia, que era un género loquísimo que había en Europa, escuchabas a Mechuga, y escuchabas de repente al Tri de México en un solo programa. Y escuchabas vainas de reggae también en el mismo programa. Porque el chiste, y era como una vaina de los noventas, ¿no? Muy de los noventas. Así era en TV, así era solo clips. Que te pasaban un momentito de ska, un momentito de metal, un momentito de bla, bla, bla. Y yo creo que eso es una vaina que nada más se vivió en los noventas y en Puerto Rodas. Se vivió durísimo, ¿no? Que era que tú podías ir a un concierto y encontrarte una banda. El festival de bandas del noventa y cinco o del noventa y cuatro, harán un ejemplo claro. Tenías una banda de metal, tenías una banda de, no sé, de punk, pero también tenías una banda de algo más bailable, de algo más pop, y era normal. Mira, entonces yo me fui desenvolviendo en este entorno donde escuchaba solamente lo que yo te dije, que para resumir es heavy metal. Entonces, claro, empecé a ver que existía este otro tipo de rock que para mí, un adolescente, yo decía, eso no es rock, eso no es lo que yo escucho, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, pues seguía consumiendo este tipo de música y por ahí, por ahí ocurre algo curioso, que es cuando yo conozco a Néstor, cuando yo conozco a Néstor Moya. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue eso? Debe haber tenido unos 14 años Néstor y yo para ese entonces ya tendría 18. 45, más o menos. No, no tanto así. Existía en Villa Africana un subgrupo de chamos que solamente escuchaban heavy metal y que incluso eran más, no sé cómo llamarlo, no sé si radicales o puristas que yo mismo. Estos chamos solamente escuchaban Iron Maiden y lo que se le pareciera. Por ahí escuchaban Slayer y Halloween, ¿no? Y pues a veces se hacían reuniones de porche, reuniones de esquina, cuando no había tanta inseguridad y con un reproductorcito afuera, pues nada, escuchar toda la discografía de Maiden hasta el momento, ¿no? Entonces estoy yo en eso, lógicamente acompañado con unas cervezas y de repente llega un carajito con una acústica y está tocando, está tocando Tu Tema Land del Peace of Mind de Iron Maiden y está tocando Y yo dije, ¿qué? Y recuerdo que la primera frase que le dije fue, bueno, yo estaba medio borracho Yo le dije, chamo, tú eres uno de nosotros y creo que quise abrazarlo o algo así A lo mejor Néstor habría dicho, bueno, este loco, ¿de dónde salió? Pero esa fue la primera vez que yo vi a Néstor y estaba tocando un riff de Iron Maiden Como yo también conocí a Willy, que es otro personaje de la música de Guayana Que muchos recordarán, Willy Cantante de Kindergarten y cantante de Estrés Bizarro Dos bandas de Guayana Kindergarten, no, ese no faltaba por ahí Entonces, resulta que Kindergarten, donde tocaba Andy, que venía de F27 El baterista era Gianfranco Un pana baterista que vivía muy cerca de Fren Y no sé por qué, en los ensayos de Kindergarten estaba Fren Me imagino que se conocían También conocí a Fren En Guayana todo el mundo se conocía Y pues, conociendo a Fren, después me entero que le va a vender la batería Porque Fren va a formar una banda, etcétera, etcétera Y al final termino yo en los ensayos de autofagia Que eran en casa de Fren Y entonces me dice muy, 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 muy cercano a Néstor Y a Fren y a Manfred En realidad pasábamos mucho En realidad, si tú haces memoria Lo que pasa es que uno se le olvida Pero nosotros pasábamos mucho, mucho tiempo juntos allí O sea, los chicos ensayaban en el cuarto Yo estaba tirado en la cama Y yo a veces hasta tiraba ideas Yo les decía Chamo, ¿y por qué ese riff no lo repiten más? Porque es buenísimo Y entonces Néstor decía No, lo que pasa es que no sé qué Néstor era más hiperkinético de lo que es ahora No, porque es que si lo repiten Lo que pasa es que mira, la variedad La cantidad de riff Tú sabes que en la variedad O sea, es la guilla O es la guilla Tú me entiendes Y yo me lo quedaba así Y yo, bueno Si tú lo dices, así será Es tu banda Ok Ok Mira Paréntesis Yo lo recuerdo así Yo lo recuerdo así Fíjate Fíjate todo lo que has contado Vean cómo yo lo recuerdo Son recuerdos De repente está borroso el tuyo De repente está borroso el mío En ese caso donde tú dices Que se reunían en Villa Africana Vivía un amigo Felice Itzo Felice Hijo de Italiano Hijo de uno de los fundadores de Mineros De Guayana Este El pana es el único carajo Que yo he conocido en mi vida Que era fanático De Gilman Como cualquiera de nosotros Es fanático de otra banda O de repente tú eres fanático de Iron Maiden Y él era fanático de Gilman Ah, sí, sí, sí Él tenía esa particularidad Y él y yo cambiamos cassettes Y éramos panas A pesar de que él me llevaba a mí casi 10 años Este Y las reuniones de los rockeros viejos Este Era gallín Entonces Voy un día Con mi guitarra Nada más con cuatro cuerdas Porque iba a tocar el bajo Y Venía de otro lado Y Llego Y está saliendo Manfred Y Juan De la casa Se estaban yendo ya Era una noche Y de repente Felice Que siempre decía que yo era su hermano Le dice a ellos Mira, conozcan a mi hermanito Y entonces Ah, sí, mucho gusto Tiene una guitarra Dice Juan Y dice Manfred Entonces Yo les digo Bueno, si es una guitarra Yo estoy tocando Y Felice le dice No, pero es que quiere tocar el bajo Entonces A ver, tócanos algo Y yo lo que toqué Claro Yo conozco a Felice Ya yo sé que estos maricos Tienen que gustar a Iron Maiden Por el tema de la edad Y entonces yo toqué Toqué tu timeline Lento Que El intro Del corner No puede ser Y esos hueones se fueron Y yo más nunca los vi Pero luego Yo me hice muy pana De Manfred Y Manfred Me llevó A casa de Juan En altavista Y Juan Tenía Franelita blanca Hasta aquí En ese momento Y el pelo por aquí Y bueno Vamos a hacer la banda Porque ya Manfred Sabía que yo más o menos Tocaba guitarra Manfred tenía un bajo Me lo había mostrado Ya habíamos hecho como Fuimos estabros Manfred y yo Y tú nos dices Así tal cual No, pero es que Hacer una banda Heavy metal No funciona Eso no va Hay que hacer una banda De versiones Como estos panes Mira que ellos ganan real En los pops tocando Y tocar heavy metal No da dinero ¿Te acuerdas de esa vaina? La tengo un poco borrosa Pero puede haber sido Por influencia De estar yendo A los ensayos De kindergarten Manfred Manfred jamás Eso sí te lo puedo decir Jamás Ha variado De género musical Manfred solo escucha Iron Maiden Y después escucha Dos o tres bandas Más Sí Sí, este Y de ahí ¿Cómo pasaste Del chamo Que va para los ensayos A tú empezar Interesarte Por cantar Que es lo que hace ¿No? Bueno Realmente Yo también A la par que andaba Con los chicos También Andaba con Willy De hecho A veces Willy También estaba En casa de Fren Y bueno Willy tenía su tendencia Sí, él siempre ha sido De una tendencia Más industrial O en aquel tiempo A él le gustaba mucho Fate No More Y le gustaba Pantera Le gustaba como El rock más Transgresor Si se puede decir Que rompiera Ciertos esquemas ¿No? Entonces claro Como vi que Willy cantaba Yo dije Verga A lo mejor también Yo puedo cantar No sé Y me ponía a cantar En la casa Y vaina Pero Claro Sucedió al revés Yo no Yo no hice Por ejemplo Lo que hizo Néstor Que Néstor Tenía su edad Le gustaba el death metal Y dijo Como a mí me gusta El death metal Yo voy a hacer Una banda de death metal Yo no Digamos que yo no Tuve esa como Oportunidad Y aquí viene Algo curioso La escuela de Ramón La primera escuela De Ramón González El profe Él la montó En casa de un amigo mío De Jardín Levante Un amigo mío Del liceo Que éramos bien panas Éramos muy cercanos ¿Cómo se llamaba ese pan? Harold 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 Hart Sí Lo tengo en Facebook todavía Y de repente Nos saludamos por ahí Exacto Que le alquilaban El garaje de la casa Y él tenía la cualidad Exacto No era exactamente el garaje Era como una especie De anexo muy de pinga Que tenía hasta un baño Aire acondicionado Estaba muy bien Entonces resulta que Harold Como es amigo mío Me dice Mira Juan Allá en la escuela Están formando un grupo De alumnos de la escuela Porque tienen que tener Un grupo de alumnos De la escuela Y necesitan a alguien Que cante Porque ahí nadie canta ¿Quieres ir a ver Si te dejan y vaina? Y yo le dije Bueno sí Chamo Claro ¿Cómo no? Juan Yo me emocioné Hasta las metras Y entonces pues Me pasaron un cassette Con varias canciones De Beatles Chamo Tuve que aprenderme La balada De Johnny Yoko Yo creo que esa es La canción de No sé si es de John Lennon O de los Beatles Y ahora viene Otra anécdota Creo que estoy Full de anécdotas Resulta que El guitarrista De esa banda De Ramón González Que no tenía nombre Simplemente era La banda de la escuela El guitarrista Era un catira italiano Que se llamaba Cristian Que también Aparte Estaba formando Su banda Y cuando él Me vio cantar Don de Ramón Él me dijo Chamo No quisieras Ir a cantar A mi banda Y yo le digo Bueno pero ¿Y qué toca tu banda? Y él me dice Bueno en realidad Tenemos versiones De Maná Y entonces Tenemos versiones De Zapato 3 Y yo por dentro Que ladilla O sea porque no O sea Recuerden que vengo De Vengo del Mundo O de O de la generación Que pensaba Que eso no era rock ¿Entiendes? Entonces yo dije Bueno pero yo quería cantar Entonces yo dije Bueno vamos a darle Y me invita a un ensayo En Villa Antillana En casa de David Michelena Que posteriormente Sería el bajista De Andamio Entonces La banda Se llamaba Rosa Negra Adelantando un pelín Más Este Entonces Donde Ramón Fue que te Donde Ramón Empecé a cantar Te impusieron A aprenderte Esas canciones Que no son No son Una cancioncita Pop Plana Sino que tiene Melodias altas Y para arriba y para abajo Exacto Entonces yo de alguna manera Lo hacía Yo incluso actualmente No me considero Un Un vocalista Profesional O algo así Yo siempre me he considerado Alguien Aficionado Al metal Que trata de hacerlo bien No sé cómo yo entré En contacto con un agente De Villa Latina Que tenían una banda De covers Que se Y la banda Se llamaba Saga No Entonces Ellos Esencialmente Hacían covers Pero hacían Algo muy extraño Por ejemplo Ellos tocaban Una canción Suponte de Guns and Roses Y le cambiaban La letra Al español Inventado por ellos ¿Entiendes? Y entonces Esa canción Era de ellos Pero no era de ellos Porque era de Guns and Roses Y tocaban Les gustaba mucho Guns Hacían muchas versiones De Guns Y tocaban Zapato 3 también Y la batería La tocaba Gianfranco Entonces resulta que Parece ser que Por medio de unas amigas Me dicen Mira El hermano de ella De una De una muchachita Tiene una banda de rock Y entonces Tienen un cantante Pero no les gusta Su cantante Y están buscando Otro cantante ¿Por qué no vas para allá? Fui a audicionar A Saga Pero esa audición A Saga En realidad Chamu era una fiesta Estaba lleno de gente Y entonces Yo me había aprendido Yesterday De Guns and Roses Esa fue la primera vez Que canté en público Y lo hice horrible Después de eso Es que viene La parte de la escuela De Ramón Donde ya ahí Pues Coño No me pusieron a cantar Yesterday En ese tono Me pusieron a cantar Los Beatles De alguna manera Me salía más fácil Fito Páez Tampoco es tan difícil Para un principiante Y siempre contaba Con la guía De Ramón Que me decía Subo un poquito más Dale Y a veces me decía Suéltate Chamo Ustedes saben Cómo era Ramón El que lo conoció Me agarraba Y me zarandeaba Y me decía Canta Huevón Canta Quédate tranquilo Que aquí estamos Entre panas Huevón Pero tú Si viste Algún tipo De técnica O alguna Vaina ¿Por qué Te lo pregunto? Porque yo me acuerdo Cuando yo estaba En autofagia Tú haberme dicho También un par De tips Así como Haz esto Respira De esta manera Bota el aire Como el diafragma Me explicaste Que dónde Coño Quedaba Ah sí Vainas que yo Después vi en el Conservatorio Y tú Algo sabías De eso Sí claro Yo me sabía La técnica De llenar El estómago El diafragma Y usar El aire del estómago Para cantar Y entonces Cuando se te acaba El aire del estómago Empieza a usar El del diafragma Cuando yo estoy Cantando Con la banda De Ramón González Cristian Que es su guitarrista El rubio El italiano Me dice Que por qué No voy a cantar A su banda Me invita A un ensayo El ensayo Es en casa De David Michelena A ellos Les gusta Porque tocaban Crip En aquel momento Estaba muy de moda Crip Y yo me sabía Crip Machacao Pero me la sabía Y entonces Pues El baterista ¿Saben quién era? Miki Tattoo Miki Tattoo El baterista Miki Tattoo Mira Rosa Negra En un inicio Era Miki Tattoo En la batería Cristian El italiano En la guitarra David Michelena En el bajo Y había un tecladista Que no me acuerdo El nombre Chamo La pasamos re bien Chamo Ensayando con Cristian Y estos panas Lo que sí es que Miki Tattoo Miki si estás viendo esto Te debes de acordar Cristian Siempre se arrechó El guitarrista Porque Miki Tattoo Nunca llevaba Los tiempos Chamo Siempre se adelantaba O se atrasaba Ok Tú te lo pasas En los ensayos de autofagia Y por ahí Hubo una pregunta Bien interesante Que no recuerdo Exactamente El nombre del pana Que la hizo Pero súper interesante Ante la pregunta Y él preguntaba Que ese autofagia Era Darnois O sea Se transformó En Darnois Después Eh Sí Bueno mira Voy a tratar De resumir rapidito Lo que eran Mis deseos De formar Una banda De heavy metal Cuando yo estuve En Rosa Negra Yo fui en parte Culpable De que ese Rosa Negra Se disolviera ¿Por qué? Porque David Michelena También quería tocar Más pesado Sí A mí después Me contaron Que Cristian Le dijo a Ramón No Ese chamo Lamento haberlo conocido Porque destruyó Mi banda Etcétera Y yo le dije Pero si David Quería tocar pesado O sea David Michelena Entonces David Michelena Y yo Empezamos a buscar Gente para tocar Heavy metal Eh Lamentablemente Para David y yo Eh Ya eran inicio De los 90 Y por alguna razón Chamo Todo el mundo Estaba alucinado Con Pearl Jam Es que tú naciste En la época Que equivocaba Y que tú debiste Haber nacido En 1300 Una vaina así Debemos haber gastado Como un año Chamo Buscando gente Y no encontramos A nadie Mira Por ahí ensayamos Con 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 este pana Que ha estado En Casemafre Con Figarela Con Carlito Con Carlos Sí Claro Carlos estaba Vuelto loco Con Helmet Claro No cuajamos Porque coño Yo quería hacer Heavy metal Chamo Melódico Y bueno David y yo Nos vimos Y dijimos Que va Esto no va a resultar Eh Buscamos en la batería A un pana de Villa Alianza Que se llama Leomar Que después terminó Tocando con Con mucha gente Pero En el bus púrpura En el bus púrpura Tocaba Leomar Ahora bueno Volviendo al tema De cómo nace Darnoir Eh Claro Nace después De que Porque mientras yo Duraba ese año Tratando de Montar una banda De heavy metal Autofagia Ya existía Y autofagia Estaba haciendo Lo suyo ¿No? Eh No sé si había Alguien más Bueno Barbarie Que era La competencia Pero la verdad Es que nadie Quería hacer Heavy metal El chamo Todo el mundo Quería hacer Los dos extremos O alternativo O death metal Y yo no quería hacer Ni death metal Ni alternativo Entonces bueno Nada Lo que hacía Era Lo que más se parecía A lo que yo quería hacer Era lo que estaba haciendo Autofagia Porque autofagia Era muy Tenía cosas muy De heavy metal ¿No? Pues La influencia De Néstor Era Chuck Scholl Diner Y a su vez Chuck Scholl Diner Tenía mucha Influencia De merciful fate King diamond Y heavy metal En general ¿No? Entonces Todo ese filtro musical Pues llegó a Néstor Y eso hizo Que yo me lo pasara Mucho con Néstor Y fuera como Manager de autofagia Entonces Claro Manfre peruano También era Fanático del heavy metal Y él decía Que él estaba Con autofagia Por lo mismo Porque él veía En autofagia Algo un poquito Melódico Que si bien No era lo que Él quería hacer Se parecía Bastante Decía Coño Me gusta que Néstor A Néstor En aquel tiempo Él decía La mejor canción Es la que más riff tiene Néstor era una vaina así Y entonces Este A Manfred Peruano Le gustaba eso Pues le gustaba Que tuvieran cambios Porque él quería ser Como Steve Harris De hecho Su técnica de tocar Es totalmente copiada La de Steve Harris Y entonces A él le encantaba Poder mover mucho Los dedos Porque las canciones De Néstor Eran complicadas Pues no eran No eran cosas fáciles De tocar Y Autofagia Cumple su ciclo Cuando Autofagia Se disuelve Manfred Peruano Y yo Empezamos a Considerar A tratar De formar una banda De hecho Con Néstor Cuando Néstor Estaba en Autofagia Néstor y yo También conversamos De tener una banda Alternativa Porque a Néstor Le gustaba mucho King Diamond Y a mí también Voy a contar Voy a contar mi historia Yo rapidito Voy a tratar Hacerlo rápido Porque se nos ha ido El tiempo Hablando muchos Otros detallitos Este Ok Autofagia Nunca se disuelve Autofagia Simplemente Todo el mundo Se la dio Porque en el fondo Ninguno Y cuando digo Ninguno Es ninguno Queríamos tocar Dead Metal En algún momento Hablaremos de Autofagia Este Más adelante Pero es el Estamos hablando De Juan Y estamos hablando De las bandas de Juan Sí, sí, sí Este Autofagia Sí Eso sí es verdad Y por eso dije Que sí y no Alpanes le preguntó Que si Autofagia Era la nueva después Y básicamente Fue esto Sí Estaba full enviciado Con King Diamond Y Merciful Fate De hecho El primer disco De Merciful Fate Que yo recuerdo Que tú llegaste a oír Porque recuerdo Las palabras exactas Que dijiste Cuando lo oíste Este Te lo pasé yo César Fuller Trajo El casé De Merciful Fate Y estábamos enviciados Estábamos enviciados Todos de hecho Hasta Efraín Estaba enviciado Con ese Y entonces dijimos Mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto Yo lo intenté hacer Intenté cantar Así como King Diamond En algún momento Lo lograba Pero no podía hacer La voz de Dead Metal Y la voz de King Diamond Al mismo tiempo O sea como De hecho lo intenté hacer En el Roca Loca Y si ven el video De Afraid of Dawn Se van a dar cuenta Que yo Trato de cantar el coro Trato de hacer el falsete Y no me salía Yo podía hacer falsete Y podía hacer el roll Pero no podía hacer Las dos vainas Al mismo tiempo Y Juan Cantaba Y hacía Su voz de Heavy Metal Y no sabíamos Y habíamos hablado Y Juan es coño Mi hermano Y vamos a hacer Esta banda Y Autofagia No se disuelve Autofagia Simplemente pasó Que yo no tenía guitarra La guitarra Era de Fernando La guitarra que yo uso En el Roca Loca Y la guitarra verde Que se ve en el Roca Loca Es de Fernando El guitarrista de Darnois Porque yo en ese momento No recuerdo exactamente Por qué Ya no tenía guitarra Entonces yo usaba Una guitarra En el festival de banda Usé una guitarra De un vecino de Fren Que es una guitarra Una Ibanez Roja Modelo loquísimo De la época Barato Y ahí usé Un albín Que tenía Que tenía Fernando Y lo que pasa Es lo siguiente Hablábamos de armar la banda Juan se emociona Juan Recuerdo la típica Baina de Juan De agarrar un papel Y dibujar Todo lo que hablaba Con las planificaciones Era un cómic Que hacía Juan Entonces estábamos hablando Y nos dibujaba Como unos personajes Entonces El carajo Agarraba Agarró Y no teníamos Él me dice Bueno vamos a hacer esto Mire ya Manfred Tiene un riff Para hacer un tema Ah de pinta Entonces Tú tienes algo No pero después Crearé algo Yo componía No sé Bueno en la semana Componía como mil riff Y mil temas Y después no los usaba Y el carajo me dice Mire ya le saqué Como una letra Un tema de Manfred Ah de pinta Entonces Mira no tiene Coño pero no sé Qué nombre ponerle al proyecto Y le digo Coño tiene que hacerlo Como oscuro Dark Y recuerdo Y recuerdo Que él dice Vamos a ponerle Noir Qué coño es Noir Bueno se escribe Noir Este sé que es en francés Y bueno Y es algo así como negro O oscuro Porque en las colonias De hombres Dicen Noir Dracar Noir Y yo le digo De pinga Vamos a usar ese nombre Porque Eh ¿Cómo es que se llama? Porque dicen Dark en inglés Y oscuro O negro O lo que sea en francés Y va a crear ese efecto De pinga Y ahí Ahí fue el nombre Eso fue en casa de Fred Eso fue en el balcón De casa de Fred Sí chamos Entonces pasa lo siguiente Yo no tenía guitarra De repente ellos me dicen ¿Sabes qué? Fuimos y montamos a Fernando En la guitarra Yo les digo Ah bueno Ok De pinga Fernando es mi amigo Me presta la guitarra Coño somos amigos Pero el problema es que ya no voy a tener guitarra Si le van a tocar guitarra Y de repente creo que En una de esas Y esto si no lo recuerdo bien Ellos me dicen ¿Sabes qué? Montamos también a Mauricio O estamos hablando a Mauricio Para que haga la otra guitarra Básicamente me están diciendo Sin decírmelo Que como yo no estaba Yendo a los ensayos No estaba como tan bien metido en el peo Ellos ya estaban montando a otra persona Y que no le echara bola Al proyecto Porque bueno Ya que coño Te esperamos Todo este tiempo Que yo lo entiendo perfectamente Pero es que yo también Andaba ya en otro peo Y eso También lo voy a hablar En otro momento Si bueno Yo tengo recuerdos nebulosos de eso Yo lo que Lo que te puedo decir es que Manfre peruano Mira nosotros claro Decidimos formar Dark Noir Bueno Ahí es donde nace Dark Noir Con Manfre en el bajo Yo en la voz Fernando Sujura en la guitarra No éramos dos guitarras Y la batería Y la batería la tocaba Pablo Herrera Que Ni siquiera era baterista Porque nunca tuvo batería En su casa Él era un chamo Que tocaba batería Con los palitos De los percheros En los cojines De los muebles ¿No? Y el chamo tocaba No sé No sé cómo coño hacía Pero tocaba Entonces Esa fue la primera formación De Dark Noir Que Que éramos cuatro solamente Entonces En un principio Lo que hicimos fue Montar versiones De Iron Maiden Cosa que para mí Fue alucinante Que algún guitarrista De Guayana Tocase Iron Maiden Porque Bueno Sí pero también es porque Estaba pasado de moda Y O sea ya no era una banda Era Y en los noventas Que coño El Heavy Man Estaba pasado de moda En los noventas Sí claro Pero en la banda Como algo pasea Así como algo Sí Pero Bueno Extrañamente A nosotros Nos empezó a ir muy bien Como banda De pueblo Digo No sé Empezamos a montar Muchas versiones De Iron Maiden Creo que llegamos A tener ocho canciones De Iron Maiden O nueve ¿No? Y Ya después Fernando Empieza A A Componer No mentira Manfred empieza a componer Manfred se volvió Una especie de máquina De hacer riffs Supongo yo que De tanto escuchar Yes Y de tanto escuchar Maiden Y entonces pues Manfred llegaba a los ensayos Con las canciones Ya estructuradas Por completo La canción empieza así Termina así Aquí tú haces esto Tú haces lo otro Ta 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 Yo si tenía que Yo Y la voz Le decía yo Ah no sé La voz la haces tú Como tú quieras Entonces yo escribía Mis vainas Lo hacíamos en español Un solo tema En inglés teníamos Y La primera vez Que tocamos en vivo Fue en el festival El festival de Núñez De Juan Vicente Núñez Eso es O sea La fiesta de bandas Intercolgiales Sí Chamo Eso fue un debut Increíble Donde a mí me temblaban Las rodillas Como no tienes idea Y eso que yo había estado Y sí Pero ya cuando íbamos a cerrar Urbano se va a Perú Y nada La banda se desintegra Por razones familiares Nosotros nos devolvemos a Guayana Y en el aeropuerto de Chile Yo me encuentro al turco Huasim Y Huasim está acompañado de Fifo Que es el otro personaje Que yo creo que todo el mundo conoce ya Que para ese entonces Era un carajo Como de dos metros Con las greñas hasta aquí Que se parecía al enterrador Al Undertaker Y era invidente Pues era ciego Entonces Este pana Huasim Era fanático de Dark Noir Y me ve y me dice Y le dice al pana Mira quién está aquí Juan Manuel de Dark Noir Y qué pasó Te vas para Guayana otra vez Sí Bueno este Si tú quieres Cuenta con nosotros Si quieres rearmar la banda Porque Pablo el baterista Se había quedado aquí en Chile Y bueno Así es como llegando a Venezuela Nosotros montamos Dark Noir de nuevo Esta vez con Con Fifo en la batería El chico invidente Fernando Zujura en la guitarra Y en la otra guitarra estaba Samer Que era hermano de Fifo Todos ellos eran alumnos De Ramón González Samer era un muy buen guitarrista Y decidimos meterle teclado Todavía no recuerdo muy bien por qué Pero decidimos meter teclado Creo que ya habíamos escuchado Algo de Black Metal Yo en Chile Escuché bastante Black Metal Y entonces yo dije Que los teclados Daban un ambiente Y algo así Y nada Ahí Dark Noir Yo creo que Bueno Si bien yo siempre Consideré a Dark Noir Una banda Ahora Ahora Actualmente La considero que era una banda Bastante Producto más de la pasión Que del verdadero conocimiento De música ¿No? Pero yo diría que En ese momento Dark Noir escaló un poco En su nivel de calidad Pues ahora éramos dos guitarras El baterista Era un poco más arriesgado De lo que era Pablo Y teníamos teclado Y entonces pues Ahí vino como otra etapa De Dark Noir Donde Dark Noir Este pues Es invitado a un festival En Barcelona Que es de metal Ya ahí Ya ahí las cosas Habían cambiado ¿Entiendes? Ya no Ya no era solamente El Roca Loca Con el Roca Alternativo Donde iban solo los Roque Donde iba Roquero No Roquero Reggaetonero Merenguero Todo el mundo iba para el Roca Loca Ya se comenzó a diversificar Porque ya empezaron a haber Festivales que eran de metal Entonces si había un festival de metal Yo no tenía necesidad De ir a A un Evento donde tocase No sé Que se yo Los Pericos Y sin embargo Le abrieron a Desorden O le abrieron a Terciopelados O algo así ¿No? Ah sí 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 Pero eso fue porque Claro Necesitábamos Necesitábamos que alguien nos viera Y Guasim Movió unas teclas allí Y el El organizador O no sé El encargado de la parrilla de bandas Era un pana que se llamaba Larry Y entonces Él fue a Ensayos de Dark Noir Allí en Los Olivos Y él dijo Bueno, sí, nada Están incluidos Pero nada Nosotros por algún motivo Le abrimos a Terciopelados Y No sé quién Quién me comentó En estos días O si lo leí en Facebook Alguien dijo Que el baterista de Aterciopelados Cuando le abrió Dark Noir También era el baterista de Masacre Y al parecer El baterista de Masacre Dio unas palabras para Dark Noir En un fansign en Colombia Cuando le preguntaron algo Sobre si la gente De Venezuela Tocaba Gimimétal O algo así Y creo que el tipo Le dijo algo así Sí, esos hijos de puta Tocan hasta sin verse Hasta tenían un baterista ciego Es probable que sea así Porque la movida de metal En Colombia Es bien interesante Es bien Es bien ¿Cómo lo diría yo? Militante Creo que es el término correcto Mil militante Bueno Empezaron a ver Más festivales de metal Y entonces En Guayana también Bueno Ya después estaba Barbarie Pero No recuerdo Una parrilla Tan Tan extensa De bandas de metal En Guayana Estaba God Asylum Estaba Never Forgotten Séptimo Paralelo Cicatriz Bueno Ese pase de cicatriz Ese tiempo paralelo Ahí es donde fue evolucionando La cosa Que fue evolucionando A la par de la edad De la gente también Porque Cuando Cicatriz tocaba Ahí estaba Celestino Por ahí Creo que tú Manfred En Facebook Nombraste a todos Los integrantes de Cicatriz Que tú Creo que los conocías Y entonces Hubo un festival En el Crazy Pop Un concurso de bandas Que lo ganó Cicatriz Y La anécdota graciosa Es que mi mamá Estaba ahí No sé por qué Y porque mi mamá Conocía a todos mis amigos A Néstor A Efren A Manfred Entonces Mi mamá le hacía Barra Autofagia Y Cuando mi mamá Vio que Autofagia No ganó Se enojó Y empezó a buscar A quien era el responsable ¿Entiendes? Empezó a dar vueltas Por todo Crazy Pop Y yo Mamá, mamá Quédate tranquila Ciudad Guayana Igual tenía Su propia magia Creo yo Ahora que estamos hablando De que pues Nos estamos refiriendo A Guayana Y no a Venezuela Era una ciudad Que tenía su propia magia En cuanto a A movidas suburbanas Tú tenías en Guayana Un grupo de patineteros Importantes Que se lo tomaban Con mucha pasión Y con mucho Yo diría Profesionalismo O sea Yo llegué a ver Videos de patineteros Que eran impresionantes Pues Y estaban bien musicalizados Vi a Efren Lanzándose Desde el techo O desde un techo De más De más de un piso Con una patineta Y cayó bien Pero la patineta Se partió por la mitad Entonces Todo esto Lo musicalizaba Yo estaba ahí Ese fue En el hospital De Ferrominera En Castellito De hecho Yo conocía A Efren De la patineta Luego me enteré Que tocaba batería Y tal Eso fue En el 91 92 Que patinábamos En alta vista O nos íbamos patinando No es que Efren En el 92 Que nos tocaba patineta Pero ese cuento Lo voy a echar Más adelante En otro capítulo Nos vamos a hablar De eso Yo me voy a Chile Permanezco en Chile Durante aproximadamente Un año Un año y algo Y después me devuelvo A Venezuela Cuando me devuelvo A Venezuela Claro Había habido Una especie De quiebre personal Con Manfred Tonterías Que no vienen Mucho al caso Y nada Yo me reúno Con Fernando Y le digo A Fernando Mira ¿Qué te parece Si formamos Una banda Donde Donde ya podamos Hacer más bien Lo que queramos Porque claro Estar en una banda Con Manfred Peruano No es que fuese Una dictadura Pero Sus composiciones Estaban muy encasilladas Y muy muy Influenciadas Por Iron Maiden Cosa que en el momento No nos molestaba Pero ya después Nosotros queríamos Hacer algo más No digo experimental Porque no experimental Sino algo más divertido No estar Como siendo La versión amateur En español De Iron Maiden Y entonces Por ejemplo No sé Manfred Peruano Decía Este riff Hay que repetirlo Ocho veces Cuando nosotros Decíamos que con tres Era suficiente Pero había que hacer Lo que decía Manfred Entonces pues Con Fernando Dijimos Mira Chamo Vamos a formar Una banda Donde hagamos Lo que queramos Ahí vamos a hacer Heavy Metal A Fernando También le gustaba Mucho Death Death De Choc Chol Dainer Por aquel entonces Escuchábamos Cradelofil En un cassette Y entonces Claro Le digo a Fernando Vamos a armar Algo así Empezamos a buscar Músicos Y se formó Una banda Rarísima Se formó Una banda Con Sergio Magán En el teclado Néstor Moya En el bajo O en la guitarra No Néstor Moya En el bajo Y Fernando En la guitarra Y en la batería Estaba Yo no sé Si Marlon Si Si No Nunca hubo Otro baterista De Lunar Si Marlon Marlon Márquez De Gorazailum Sergio Magán En los teclados Néstor Moya En el bajo Yo en la voz Y Fernando Sujur De Darnoar En la guitarra Ensayamos Un par de veces Néstor Trajo bajo la manga Un par de buenas Canciones Pero Pero resulta Que claro Los ensayos De Lunar No dejaban De ser Ensayos De Gente Que Trabajaba Más por pasión Que por conocimiento En un 70% De la banda Los que más Sabían de música Como tal Eran Sergio Y Néstor Entonces Claro Nosotros teníamos Una forma De trabajar Muy Amateur O sea Ahí nadie Le pasaba Partitura A nadie Ni nadie Le pasaba Nada Nada Simplemente Tú llegabas Con un riff Y el otro Le gustó Y lo siguió Y le montó Y sobre eso Yo le monté Una voz Y listo Tenemos el tema Y mientras Vamos tocando Podemos ir Modificando el tema Entonces Este Yo recuerdo Que Néstor Celadillo De esa forma De trabajar Me comentó Algo así Como que Coño Chamo Siento que estoy En autofagia Otra vez Y yo no Ya Néstor Tocaba en Guarandinga Creo Y yo no Yo no trabajo Así Entiende Yo no Coño No Y no puedo Chamo Y lo lamento Y renuncio Él me dijo Así Renuncio Y luego Bueno Nada Se fue Néstor Y Y Sergio Se fue Porque Sergio No tenía Teclado No tenía Como movilizarse Estaba pasando Una etapa De su vida Bien ruda La cuestión Es que El bajo En Lunar Lo terminó Tocando Un pana De Ciudad Bolívar Que tocaba En una banda Llamada Psicosis De Ciudad Bolívar El chamo Se llama Johnny Serpa Entonces Él tocaba El bajo En psicosis Y Lalo De Lansen Que antiguamente Se llamaban Penumbra Y tocaron En el zona Del hierro Él me recomienda Y él me dice Mira Yo conozco Un chamo En Ciudad Bolívar Y tal Y bueno Y ahí se forma Lunar Ah El tecladista De Lunar Bueno Sergio no pudo Seguir siendo El tecladista Porque simplemente No tenía teclado Ni tenía como Movilizarse Lamentablemente Para mí fue muy lamentable Porque yo consideraba Que Sergio era un muy buen Tecladista Y tenía muy buenas ideas Para lo que queríamos hacer De hecho Sergio y yo Coincidíamos mucho En muchas ideas Y Sergio vivía un tiempo En mi casa Ahora que me recuerdo Como un año Entonces nosotros Bueno Pasamos muchas noches Conversando Sobre música Sobre películas De terror Sobre libros Yo acá en Chile Había conocido La literatura De Lovecraft Que No la había Podido conocer En Guayana Y Y bueno Como digo El internet No era antes Lo que es ahora Entonces pues Yo ese año Que estuve en Chile Me empapé mucho Aquí Leyendo Fansigns Porque aquí había Mucha movida Underground Y nada Pues me empapé De todo De todo lo que era La El ocultismo Que estaba implícito En las historias De Lovecraft Que el mismo Lovecraft Decía que eran Ciencia ficción Pero toda esa Camada de metaleros Decía Lovecraft Algo sabía Y entonces Se inspiraban En toda esa mitología Para escribir sus canciones Y hacer su música Algo un poquito Parecido me pasó a mí Entonces yo Regresé de Chile Si se quiere Un poco más Oscuro Con ganas de hacer Algo más 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 místico Digámoslo así Místico y oscuro Bueno Con la partida De Sergio de Lunar Alguien me habla De un chamo Al que llaman El turco No Que ese chamo Toque el teclado No mentira Nadie me habla de él En un concierto Que creo que fue El de Kruger No Verga No sé Hubo un concierto En el imperio Yo no tenía banda Todavía la banda No estaba tocando Porque pues ya Néstor se había ido Y estábamos parados Y entonces En ese concierto Tocó creo que Torre de Marfil En el imperio Y creo que tocó Kruger Y otras bandas más Ese evento Lo organizó Eric Prada Creo Fue un muy buen evento Que a nosotros Nos inyectó Más ganas de tocar Y en ese mismo evento Yo conozco al turco A un chamo Que le dicen El turco Que tocaba teclado Muy bien Y le digo Bueno bro Sabes que nosotros Necesitamos tecladistas Y él me dice Creo que estaba borracho Él me dice Si chamo Si tú quieres Yo le echo bola Mira yo tengo Mi teclado Tengo mi planta Y tengo quien me lleve Y me traiga los ensayos Y yo dije Coño este es el pana Y entonces Así nació El lunar dimensha Que se conoció En Guayana Pues Con El bajista de psicosis El baterista De Gorazailum El tecladista De Lord of Eternian Se llamaban en ese entonces Y el guitarrista Y vocalista De Dark Noir Entonces era una ensalada Interesante allí Y bueno Logramos grabar un demo Con dos canciones Y pues Nada Nuestro estilo se basa En que nos encanta El heavy metal Pero también nos encanta El death metal Y el black metal Y tratamos de hacer Una mezcolanza allí Entonces No sé si quieren Que me dé el salto Ahora a Chile Digamos que corría Por debajo De las aguas De Guayana Esta nueva vertiente De chamos Fanáticos de black metal No Y entonces Allí nace Magán No sé si se acordarán De Magán Y Magán Fue un boom Corre que viene La guardia Mira En términos de números Es posible que Dark Noir Haya tenido más público Que lo vio ¿No? En conciertos Pero en impacto Yo creo que el lunar Fue mucho más impactante Que Dark Noir Creo porque ofrecía Un producto Tal vez un poco más fresco Para la época Y que no era tan fácil De encasillar Yo me atreví Con los guturales Cosas que yo nunca hacía Me atreví Con los guturales Y de alguna manera Desarrollé la habilidad De poder hacer guturales Y también cantar En mi forma heavy metal Sin que me afectara Bueno al principio Se me hacía difícil Porque hacer guturales Me dejaba fónico Porque lógicamente No los hacía bien Yo mismo después en casa Tratando Intentando Fui mejorando Y Lunar fue solicitado Sin que nosotros Hiciéramos nada A nosotros una vez Nos llegó un email Que decía Hola queremos que toquen Aquí en Maracay En No recuerdo Como se llamaba el evento Pero es un evento Con cuatro o cinco bandas Todas de grande metal Y Y yo le dije Bueno mira sí Este Las condiciones de Lunar Son estas Y creo Hasta armé un contrato Porque había visto El contrato de Kruger Entonces Y hasta cobramos algo Y nos lo pagaron Nos pagaron hotel Las comidas Etcétera Todo O sea Fue la primera vez Que nos trataron Así como una banda Lunar Estaba muy O sea Estábamos muy entusiasmados Con el grupo Cómo estaba sonando La composición Recaía más que todo En Fernando Sujur Y en el turco ¿No? Y Marlon También aportaba mucho Desde Desde sus ideas De batería Entonces pues Yo estaba fascinado Pues porque Si se quiere A ver No es que tuviera Todo bajo control Sino que simplemente Estaba entre gente Que le gustaba Lo mismo que a mí Entonces yo no tenía Que hacer ni decir nada Porque Fernando Llegaba solo Con un riff Y yo decía Chamo Está buenísimo O sea Yo no tenía que decir Ni hacer nada Como te digo Y entonces venía Marlon Y como Marlon Tiene una escuela De metal extremo Muy Marlon Márquez Bueno El que no haya conocido La colección de CDs De Marlon Márquez Pues Chamo Ese Chamo Debe tener como 3000 CDs Y acetato Nada más CDs Acetato también Y acetato y de todo Y era pionero en la internet En bajarse cosas Y esto Y desde ese entonces Marlon ya mantenía contacto Con gente de bandas de afuera De México De Colombia Marlon hablaba con gente de Europa ¿Entiendes? Ni siquiera sé por qué medio Si por Messenger O por qué Entonces pues Él era muy creativo Al momento de De hacer las baterías de Lunar El turco también Que era un muchachito Y como muchachito Yo recuerdo que el turco Me recordaba un poco A Néstor en autofagia ¿No? Porque Claro Era muy jovencito Y era muy impetuoso Y siempre quería estar Haciendo algo Y vamos a meterle esto Y eso le dio a Lunar Yo creo que un plus Donde pues Mira Tocamos dos veces En Ciudad Bolívar Tocamos una vez En Maracay Tocamos en Puerto Ordaz Dos veces Y entonces pues Ya La banda se estaba haciendo Bastante conocida También gracias a que Nació Internet Pero El chavismo Es lo que me hace ver a mí Que Venezuela Se está encaminando A una especie De pozo sin fondo Yo me fui a Chile Y al yo irme a Chile Lunar se acaba La primera vez Que yo me voy a Chile Se acaba Darnoir ¿No? Después nos regresamos De Chile Y Manfred también Se regresa de Perú Y volvemos a formar Darnoir Esta vez con los turcos Con FIFO Iguacim Y todo eso Darnoir duró un tiempo Un tiempo Un tiempo Un tiempo Hasta que yo digo Mira Aquí en Venezuela Ya Darnoir tocó techo No hay más que hacer Yo voy a buscar De ver qué hago Con el demo de Darnoir En Chile Y me voy a Chile Y yo desde Chile Trato de que Darnoir Vaya allá y toque Incluso conseguí una fecha Aquí En un En un bar Que ya no existe Que estaba en Bellavista Yo con un Chamo que organizaba Toques Conseguí un toque Para Darnoir Pero Darnoir no vino Porque ninguno Se sacó el pasaporte Ni ninguno hizo nada Entonces En ese periodo Yo me quedo aquí En Chile Como un año y medio O dos Y ahí es cuando Me devuelvo a Venezuela Y entonces Cuando me devuelvo a Venezuela Que ya yo venía Medio arrecho Porque yo digo Coño Chamo Si supieran yo Cómo caminé Santiago Buscando Que pudiera tocar Darnoir Este Viendo los afiches Viendo quiénes eran Los organizadores Dónde se podía tocar Para Y entonces yo decía Coño Para que estos chamos Ni siquiera se hayan sacado El pasaporte Entonces yo estaba Medio arrecho Sobre todo con Manfre Pero eso es historia vieja Entonces bueno Ahí es cuando regreso A Puerto Ordaz Y se forma Lunar Dimension Y de ahí bueno Una sequía musical Que duró Hasta que empezó Hasta que empezaron A llegar todos Los panas de Puerto Ordaz ¿Entiendes? Y ahí es donde ocurre Un evento Que yo digo Que se parece Como a La serie Dark Para los que vieron Dark No sé si ustedes vieron Dark Que Que Existe un mundo paralelo Donde los mismos protagonistas Ahora Ocupan otros papeles ¿Entiendes? Entonces pues Y eso se llama Santiago Ordaz Entonces pues Resulta que Ya estando aquí en Chile Se empieza Se empieza uno a enterar Por redes sociales Que panas van a llegar Que panas no van a llegar Recuerdo que incluso Néstor y yo Tratamos de hacer algo A distancia Que tampoco lo pudimos Terminar de hacer Pero Néstor me mandó A mí una pista Yo para ese entonces No tenía Mucho tiempo Ni dinero Como para grabarle La voz encima Y bueno Ya estando aquí en Chile Pues me doy cuenta Que empieza a llegar Todo el mundo Néstor está aquí Manfred está aquí Y entonces está Pablo Manfred Alemán Manfred Alemán Manfred Alemán Curiosamente Los que se ponen a ensayar O a tocar primero A matar fiebre Digamos Son Manfred y Pablo ¿Entiendes? Y Pablo me dice No, que es que Manfred Quiere tocar Porque tiene muchas ganas De tocar Y entonces Él me decía Que se juntaban Y yo no sé Y yo no sé Que carajo Tocaban Pero tocaban En las salas De ensayo Sí, ya me ha tocado Cualquier vaina Igual yo Yo vendí todos mis peroles Para venirme para Chile En el 2016 Para venirme en el 2017 Y recién en el 2018 Fue que empezamos a ensayar Pablo y yo Entonces Ahí es donde ocurre Este cambio extraño Que yo digo Es un cambio como Dark Donde Donde Lunar Se rearma en Chile Pero con unos integrantes Muy inesperados Donde en la batería Está Pablo Que es el primer baterista De Dark Noir Que llevaba como 20 años Sin tocar batería En el bajo Está Manfred Que viene de los Banders Y viene de Barbarie Y viene de todas las bandas Porque yo creo que Ha tocado con todas las bandas Con el ETS También tocó Yo le propongo Que si quiere estar en Lunar Y me dice Sí, sí, sí Vamos a darle Y entonces Le digo a Néstor también Y finalmente Se forma Lunar Al principio sin teclado ¿No? Mi sueño era que Lunar Tuviera teclado Y ojalá dos guitarras Entonces Posteriormente Yo consigo Por intermedio Del Halo Del Ansem Me recomienda Un guitarrista Entonces Entra este guitarrista Yo tengo un hermano Por parte de papá Que toca guitarra En bandas Que son como De esta tendencia Que no sé Ni cómo se llama No sé Son gente Que creció Escuchando Kill Switch Engage Y bandas así Y finalmente Néstor Se pasa al teclado Porque resulta Que el Néstor Es como una especie De multi instrumentista Porque con el transcurrir De los años Que ya Si se dan cuenta La historia Ya tiene como 20 años Néstor se convirtió En profe de música Entonces Tú a Néstor le decías Agarra el bajo Y hace magia Con el bajo Le dices Agarra la guitarra Y te hace muy buenas cosas En guitarra Pero finalmente Pues las piezas Se fueron moviendo Y Lunar Quedó conformado De la manera Que está actualmente Con Pablo en la batería De Adam Noir Manfred El bajista De Puerto Ordaz Néstor El profe En los teclados Y en las guitarras Está mi hermano Que toca en una banda Que toca en dos bandas Chilenas Que se llaman No Regrets Y se llaman Crudam Y está Victorino Que es el pana Que yo consigo Por intermedio Del pana Del Ansem Que es un chamo Que ha tocado la guitarra En infinidad de bandas En Venezuela Tepuy Se llamó Una de las bandas Donde estuvo Radamantis Y bueno Nos afiatamos De alguna manera Y Lunar Se ha presentado Ya varias veces Aquí en Santiago de Chile De hecho Ahorita estamos parados Simplemente por la pandemia Bueno Mira Lunar Dimencha Está activo en Chile Tenemos Bueno Estamos en Instagram Y bueno El que le interese Estamos en redes sociales Nos pueden buscar en Instagram Como Arroba Lunar Dementia Dementia con T A pesar que Bueno Lo pronuncio en inglés Dementia Pero se escribe Dementia Y también estamos en Facebook Como Nos buscan como Lunar Dementia Y nos van a encontrar Y en Youtube También hay videos Bastantes videos Bien interesantes De actuaciones en vivo De Lunar Aquí en Chile y también hay un par de demos actuales que fueron grabados ya en esta etapa actual. Me gustaría mandar siempre un saludo a la gente que de alguna manera se ha mantenido en contacto y que ha formado parte de la historia musical de uno y entonces quiero agradecerle a la gente que estuvo en el público y estuvo siempre dando el apoyo. Hubo gente que, no sé, fue al garaje a ver a D'Arnoir desde Puerto Ordaz. Aquí en Santiago hubo, en un evento de Lunar, se me acercaron tres chamos y me dijeron hola, vinimos a ver a Lunar, te conocemos de allá de Venezuela. Y solo tengo palabras de agradecimiento para la gente que ha estado en el público apoyando de alguna manera y también para todos los panas que me han apoyado en este proyecto que es de todos pero también lo considero un poco como mi prodigal son, mi pequeño bebé al cual yo convoqué a que todos le diéramos tetero. ¡Qué analogía tan rara, chamo! Somos aquí en Chile, bueno, con Néstor tenemos una amistad, con Manfred y todos ese tipo de amistad donde aunque no te veas todas las semanas tú sabes que el amigo está ahí, puedes contar con él para lo que sea. Ahora la pandemia nos ha tenido separados una bola de tiempo increíble pero cuando esto se acabe todos sabemos que vamos a volver quizás con más fuerza que antes y todo porque vamos a estar con muchas más ganas y debo decir que Lunar es una banda de amigos, sí, de amigos que están haciendo lo que les gusta y lo que quieren y nuestra aspiración es que ojalá le guste a mucha gente, es lo que puedo decir. Y así este conversatorio terminó hablando de nuestra banda Lunar de Mencia, síganos desde cualquier parte del mundo donde lo estés viendo búscanos en Instagram, en YouTube y ahí verán lo que hemos hecho y lo que viene. Sí, creo que la intención ha sido aquí y todavía va a ser seguir siendo en Guayana Rock Podcast seguir hablando de la historia del rock guayalés la historia del rock guayalés como lo dijimos en el capítulo pasado se sigue escribiendo, se sigue escribiendo con bandas que tienen una trayectoria larguísima o artistas que tienen una trayectoria larguísima como es la de Juan Manuel por ejemplo que tiene unos 20 años o más en la movida y está haciendo música y todavía se sigue moviendo en otros países, en otras latitudes o como el artista que entrevistamos la semana pasada que bueno, que todavía está funcionando en la estructura del rock venezolano, no guayalés sino venezolano el rock guayalés se está expandiendo alrededor del mundo lo veamos o no lo estemos viendo la misión que Manfred y yo nos metimos en este rollo en que nos metimos esta responsabilidad que tenemos es hacer un poquito de eco de eso que está ocurriendo con nuestro rock, con toda esta cosa que no voy a decir que nosotros somos culpables de esto porque estábamos allí en el principio de los tiempos como Juan Manuel sino que somos culpables de esto porque nosotros somos un eslabón, una cadena y a la vez que empujamos somos jalados y estamos moviendo algo importantísimo que es nuestra cultura y nuestras vivencias del rock and roll y de todo esto que tenemos desde el macizo guayalés para el resto del mundo que viva el rock and roll guayalés 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 jajajajajaja chau suscríbanse por favor, dale suscribir hay cientos de personas que ven nuestro video y hay como 20 suscripciones así que por favor, dale suscribir, es gratis nos ayuda, gracias, la gerencia si el video te gustó por favor dale like y compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal si quieres ver más videos así añádete a nuestras redes sociales para que estemos en contacto y comparte lo que te guste de nosotros con tus amigos te lo agradeceríamos mucho y nos vemos en el epitafio 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 en el epitafio y nos vemos en el epitafio en el epitafio y nos vemos en el epitafio en el epitafio y nos vemos en el epitafio y nos vemos en el epitafio y nos vemos en el epitafio en el epitafio y nos vemos 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 en el epitafio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!